...y aquí está la Copa, la Copa América, la que en su última edición del 2019 vivimos muy de cerca junto a... ...y lentamente camino a la gloria, camino a un sueño, señoras y señores, Copa América... ...y que subimos con cero. La línea de fondo, Casemiro Fred, la... ...moverá Richarlison parado frente al balón. ...va a mover Brasil. Mira la logima arca, amigos del fútbol. Nueve de la noche en la República Argentina, la orden del árbitro uruguayo, el señor... ...Ostokic, ya vivimos. ...es el lugar de la cancha de junio hoy. ...y ahora viene para Lautaro, pica de María. El pase viene para Ángel. Luego desde atrás le quitaba a Lucas Paquetá. Tocaba a Everton, otra vez Paquetá. Mano a mano contra Everton, rebotó en Everton, eh. ¡No! ...lateral de Brasil para mí, que marca. Bien, Rodrigo, bien, firme. Falta sí, señor. Volvía del fuera de juego este, eh. Volvía del fuera de juego, Paquetá. Para mí falta para Brasil. Claro, volvía. Adelantado, sí. Ahora levanta la bandera. Está bien, está bien ahí VAR y es lo que hay que hacer, pero... ...yo te digo, Juan Pablo, lo suelo. Qué linda pelota, y Vadi María, dale. Ahí está que VAR y dale Fideo. Viene, 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 viene. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Argentino, nuestro gritalo! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Argentino, argentino, argentino! ¡Lo gritamos todos! ¡Todos corrimos! A marcar Rodrigo, tocaba por aquel lado Neymar. Falta. Neymar, Fred, ahí va Paquetá con ella. Le pegó Casemiro. Ojo que se viene Paquetá. Viene a recuperar paredes. Rebota la pelota. Di María, se viene. Di María, pegale. Ahí está, le dio Di María. El rebote va Lautaro. Y saca Barquinios. Así, Argentina. Así, Argentina. Toca y toca la banda de leva y lateral para nosotros, Juan Pablo. Qué buen cambio de frente de Acuña. Pero hay un buen trabajo de Montiel, pasándole lo que decíamos. Pelota para los Chelsos. Qué lindo. Para el huevo. Va a luchar Acuña. Corta Danilo. Ahí tiro libre Brasilinho. Le pegó Neymar. Observa Rea. Autaro. Y va el toro. Y si tiene tiempo para controlarla, no tiene tiempo para controlarla. Vamos, selección. Vamos, Argentina. Bien, Acuña. Bien, bien. Mirá qué linda pelota. Y se viene Ángel. Arranca habilitado. Le quedó atrás a Di María. Ay, no me digas, ¿no? Tobillo. Me parece pisa mal, ¿no? Se dobló el tobillo, me parece. Sí. Se dobla el tobillo. Ingeniería. No, no. No, no. Buscando Richard Lisson. Pelota otra vez para Acuña. Lo perseguía Everton Cebolinha. Falta de Paquetá. Tite se lo quiere comer a Paquetá. Tiene una bronca con Paquetá que no da más el técnico brasileño Federico. Sí, sí. Está nervioso Tite. La verdad que está nervioso. Ahora vamos a encimar entre los chiles y el centro de Ricciardo y Chonko. Con la seguridad de Marquinhos, la batida para un capturamiento en segundo posto. No está, es el Casimiro que va a aparecer en segundo posto. Es el izquierdo, pero es el golazo de María que da vantaje a Argentina que se justifica. La batida de Marquinhos, la batida de Marquinhos, la batida de Marquinhos. La batida de Marquinhos, la batida de Marquinhos, la batida de Marquinhos. La batida de Marquinhos, el porque él está jugando con traumas Pacheta, momento Neymar pero en Europa Pacheta, por lo que, en el asalto espera y mira por el lado Capitana no pasó Termina con la mía como en centro de polio y en el reloj Neymar aquí no ganó nunca y sobre este match Kals que Erten como en la copia un gran chance Más en la vladencia Ederson Lóchelse 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!